Música Para la Escuela Tomás Vargas y Arcaya de nuestra comuna, el miércoles 13 de abril, será una fecha que no olvidarán muy fácilmente, debido a la inauguración de obras de remodelación e infraestructura que se realizaron en pos del bienestar de la educación de sus alumnos, docentes, padres y apoderados. Hoy día hicimos entrega de varios trabajos de recuperación de establecimientos, de techumbres, de baños, de pisos, lo que le da mucha más dignidad a nuestros colegios, a nuestros estudiantes, le da sustento a la calidad de la educación, no solamente evidentemente el profesionamiento docente, la mejor infraestructura y tantas otras cosas que van mejorando nuestro sistema educacional. Fue así como en el periodo estival, en la escuela se realizó el retiro de 1.440 m2 de cubierta de asbestos, cemento y zinc, cambio de 337 equipos de iluminación, retiro de 749 m2 de pavimento tipo flexi, para la instalación de piso cerámico, 8.851 m2 de pintura, modificación de 86 m2 de barandas, entre otros trabajos. Esto va a mejorar incluso el clima dentro de la sala, eran salas muy calurosas, no había buena ventilación, y con esto viene a mejorar obviamente el lugar donde los niños puedan trabajar en mejores condiciones. Nuestros apoderados también que nos ayuden, y no desde afuera, sino que ellos también cuando vengan, también nos ayuden a educar a sus hijos para que nuestra escuela no solamente se cuide, es lo que se hizo hoy día. La inversión para el proyecto de remodelación de la Escuela Tomás Vargas y Arcaya, tuvo un presupuesto que bordeó cerca de los 220 millones de pesos, inversión que tiene como objetivo brindar a las familias de Maipú, un espacio donde sus hijos e hijas obtengan herramientas para enfrentar un mejor futuro, formar ciudadanos comprometidos con su entorno, que ayuden en la mejora de la calidad de la vida de las vecinas y vecinos de la comuna, desde el convencimiento que la educación pública debe ser de excelencia para todas y todos. ¡Gracias!